Ay, ¿sabés quién se peleó de mí también? Por Lorna. Flavia Miller. Flavia era del panel. Y Lorna un día dijo que no entendía por qué Roby Ralta se había fijado en algún momento en Flavia, si era horrible. No sé qué dijiste, dijiste algo así. No, dijiste que al lado de Susana era... un sapo, no sé qué dijiste. Y bueno. Bueno, dijiste... Y Flavia me dijo... Y sí, la verdad es que yo le quitaría. No la gano, ja, bobo, mamoso. Pero igual... A ver, combinamos que... Entonces Flavia me dice ¿Por qué le permitiste que hable así? De mí no le dijiste nada, Flavia. Hay algo que se llama réplica. Te doy réplica y se lo contestás. No quiso. Después Verónica Testa, una ex prima, también se había enojado porque Lorna había dicho que era un gato feo. Cuando le dimos réplica no se animó y después se animó y quedó todo bien y no sé qué pasó. ¡Es mi conocida! Flavia Miller fue... Tiene un nombre, fue muy conocida. Sí, gracias a que se acostó con el marido de Susana y a que hizo toples en Playa Franca. Si no era porque se acostó con el marido de Susana e hizo toples en la playa de Moria, no la conocía nadie. Lo más gracioso de Verónica Testa era que yo le quería... Que ella quería que yo le pagara para que ella hiciera derecho a réplica. Jamás había escuchado una ridiculez semejante. El que pide derecho a réplica y se lo concede y habla solo. ¿Quién le va a pagar para que se defienda? ¡Nadie! Salvo que sea un testimonio súper buscado. ¿Y a quién me interesaba el testimonio de Verónica Testa dependiéndose? ¡A nadie! ¿Quiénes son? Diría Moria, digo. Exactamente. ¿Por qué disparaste contra Mariana A, Damián? No, no, no. No estoy disparando contra Mariana A. Coincido con Lorna, que en el caso de Mariana A tiene una carrera. No, pero decime el último éxito de Flavia Miller. No, un único éxito de Flavia Miller. No tiene. Bueno, pero hizo muchas cosas. Trabajó con Corona. El último éxito, no. Un éxito. Trabajó con Corona. Decime un éxito de Flavia Miller. No, bueno, a ver. Sí, Lorna, el único éxito es haberse acostado con el ex marido Susana. Claro, eso y haber hecho toples en Plaza Franca. Ah, bueno, está bien, pero... Esto es un programa para volver, chicos. Hablemos de la actualidad. Dejemos a gente viviendo en la cueva del pasado. Bueno, pero a Flavia hay algo que no quiso reconocer. Cuando venía conmigo los programas que hacíamos acá, en unos canales chiquitos, la llamaban a la tele. Desde que no está conmigo no la llamaron más. Tiene tres o cuatro cosas para recordar. Que se acostó con Huberto, el ex marido de Susana, lo de Playa Franca, cuando se sacó los lentes en el programa de Chiche, que era un monstruo. Pero... Son los cuatro momentos que se recuerdan de Flavia Miller. Es que yo no me tuve ningún problema con ella. Si me preguntan, digo la verdad. No tienes ningún problema, pero la tirás para abajo. Mirá, en general, cuando hablamos de política o hacemos programas donde se tocan temáticas que no tienen que ver, no la mencionamos. Ah, no, no. Pero junto te la trajiste a Flavia Miller, mencionaste a Flavia Miller, a Wanda. Claro, claro. Hay mucha gente googleando a Flavia Miller porque no la conocen en este momento. Claro, los más jóvenes. Sí, los grandes también. Yo la única Flavia que conozco es Palmiero después, en cuanto al artístico. Alguien me quiere matar, porque me parece que la quiere mucho a Javier. ¿Yo? Sí, se nota. No, no, al contrario. No, 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 no. No siento nada. Pero me divertía Flavia Miller. A mí me divertía.